El bloque de información deportiva aquí en el Radio Gama Deportes, hablamos, seguimos hablando de Copa Libertadores de América. Hoy llegaron ya las luminarias, los reflectores que serán colocados en el estadio patria de cara a la Copa Libertadores de América. Es una de las exigencias, una de las tantas exigencias internacionales, pero una de las que más atención generó por el tema tiempo, ya que el campo de juego fue intervenido ya hace algunas semanas, los camerinos, las cabinas de prensa, la sala de árbitros, en fin, se ha atendido muchas exigencias. Sin embargo, las luminarias fueron las que más tiempo van a demorar e incluso las que tal vez no se podría cumplir. Es un buen paso el hecho de que ya las luminarias estén, hoy se ha firmado el contrato y a partir de ello se tiene 13 días, pero esos 13 días son más de los permitidos o de los que ya estarían fuera de plazo para tener justamente los reflectores en óptimas condiciones y el tema de iluminación cumpla con esta exigencia internacional. Lo bueno, Eddie, es que de a poco o paso a paso se van cumpliendo los plazos. Se había dicho que el lunes era un día clave en este proceso. Ya están entonces las luminarias. Lo decías, tal vez era el ítem más requerido, el de las luminarias. Para mí también es el ítem más polémico porque ha generado una polémica por ahí hasta casi innecesaria, porque se manejaba e inclusive he visto en medios nacionales que daban por hecho que Sucre no iba a recibir la Copa Libertadores o que el Estadio Patria no estaba en condiciones. Claro, se ha manejado mucha desinformación en este tema por toda la polémica que se ha armado, pero es importante y es esperanzador que ya quizás hasta el paso que necesitaba no solo el mismo CDD, sino la misma dirigencia independiente para confiar en este proceso. Y la pasada semana cuando a la presidenta Jenny Montaño le preguntaba cómo veía el trabajo, ella lo sentía, lo decía muy bien que estaba trabajando, que había movimiento. Entonces creo que no estaba en lo correcto y eso pues genera tranquilidad en todos los aspectos para lo que va a ser la Copa. Ahora, que no se llegue a tiempo, creo que eso ya es un hecho, va a ser muy difícil llegar al 100% en el partido. Ya se conoce la fecha, tal vez unos querían el martes, otros querían el miércoles, jueves, pero el miércoles ya está todo definido. Prácticamente vamos a estar hoy 10 días, prácticamente el inicio de la Copa Libertadores en Sucre. Ahora, lo positivo dentro de esta demora inevitable que ya se tiene es que hoy ya con la empresa elegida y los procesos administrativos cumplidos, porque ya la empresa se eligió la anterior semana, pero había ese plazo para la firma de contrato y la presentación de alguna otra documentación. Hoy se procedió a la firma de contrato y estuvo presente el gobernador Damián Condori. Agradecemos las imágenes a la gente del Servicio Departamental de Deportes. Esto es de hoy, estas imágenes a la gente que nos sigue en redes sociales son de esta tarde, donde ya se hizo la firma de contrato, la empresa misma explicó de qué manera se va a proceder a partir de ahora para llegar, si es posible, a la fecha de inicio de la Copa Libertadores. Hay ese compromiso, pero aquí hay que aclarar algo. Son tres empresas en el tema de iluminación. Una, que era el de la compra de luminarias, que creo que esa empresa ya ha cumplido, ya ha entregado las luminarias, los reflectores. Otra es la del mantenimiento de los reflectores, ver cuáles están en buenas condiciones, cuáles no. Y otra es la del cambio de luminarias. Con el material que ya ha llegado. Con el material que ellos necesitan. Y es justamente esta última empresa la que se le va a exigir más y la que más confianza tiene que mostrar ante el mismo gobernador, que es prácticamente el responsable legal hasta del pago que se le va a hacer a esta empresa. Es el contratante. Entonces, a decir del gobernador Damián Condori, a quien vamos a escuchar a continuación, hay una muy buena predisposición de la empresa adjudicada. Se va a agilizar, se va a trabajar incluso en doble turno para tratar de llegar al día del partido ya con todo listo. O sea, se van a tratar de achicar tiempos, que es al final lo que desde un principio se habló. Si no se cumplen los plazos hay que meter más gente, hay que tratar de llegar a tiempo, hay que acortar plazos y eso es lo que se va a tratar de hacer de aquí en adelante. Sí, ahí es una buena labor la que están cumpliendo. Hay que destacarlo también desde la gobernación del Servicio Departamental de Deportes. Y aquí también juega un papel importante lo que mencionaba Ed y las empresas que han sido contratadas, cumplir con los plazos, acelerar esto, han estado seguramente en los requisitos que presentó o que exigió la gobernación. Entonces, además están bajo la lupa todo este proceso, por ahí por el movimiento económico y el movimiento político que generó, entonces hay que apresurar estos pasos. Ahora hay que también esto medirlo con mucha tranquilidad y cautela, porque acelerar también puede terminar siendo contraproducente. Lo importante aquí es que también se va a hacer un mantenimiento. O sea, al margen de las nuevas luminarias, las que están mal o las que estaban con mucha dificultad, van a tener también un nuevo trabajo. Entonces, eso alivia también de cierta manera o va a aminorar lo malo que estaba la iluminación en el Estadio Patria. Realmente era muy deficiente y ahora entonces con ese mantenimiento, yo estimo de que se va a poder mejorar, no al cien por cien, pero sí con las luminarias se va a pretender llegar al cien por cien para los partidos copiados. Ahora, justo le tocó a Independiente, no, todo cerquita. Juega primer partido como local, después sale y después vienen dos otros partidos como local, a los que ya tendría que llegar al cien por cien. Ahí ya no tendría ninguna excusa. Al de Palmeiras ya. Porque después del partido contra Palmeiras en Brasil hay una semana de receso, ¿no? Entonces estaríamos hablando que dentro de un, prácticamente casi un mes, estaríamos viendo otro partido como local de Independiente, donde ya las luminarias no tendrían que presentar ningún inconveniente. ¿Qué dijo el gobernador Damián Condori tras esta firma de contrato esta tarde en las oficinas del Servicio Departamental de Deportes? Pues esta entrevista recogida por la gente del CDD, nosotros la reproducimos para ustedes. Bueno, sí, estamos contentos que la empresa que se ha adjudicado está ya con todo el material que se va a requerir, ya el contrato firmado, y estamos seguros con la bendición de Dios, vamos a cumplirla para el día del partido de Copa Libertadores. Esperamos a, y esta semana, van a trabajar en doble turno, y para el sábado ya vamos a estar haciendo las primeras pruebas de ese luminario. Señor gobernador, existe la predisposición en la empresa, se ha encontrado buena avanzada. Sí, tiene una buena experiencia, ellos han hecho la iluminación en el estadio Cuarto Centenario en Tarija, ellos mismos, la misma empresa, había hecho, por ejemplo, en Santa Cruz, en Tabucha Aguilera, por tanto, no creo que nos falle, esperamos que la empresa está con toda la predisposición, y estamos seguros, nos vamos a contar con el apoyo de la empresa para no fallarles a nuestro departamento, especialmente al club independiente. ¿Asegura el partido, entonces? Vamos a asegurarle el partido y no es su capital. Muy bien, muchas gracias. Ahí teníamos la entrevista con el gobernador Damián Condoria, y muy buena predisposición de la empresa. ¿Y qué dice Freddy Valda, director del Servicio Departamental de Deportes? Con él hemos conversado para saber no solamente en qué anda el tema de luminaria, sino también los otros trabajos a los que ha sido sometido el principal escenario deportivo de nuestro departamento. En principio, un saludo muy cordial a toda la ciudad de Sucre y al departamento. Bueno, el día de hoy, como era la entrega inmediata, ha cumplido la empresa que se ha adjudicado, nos ha entregado ya las luminarias, los reflectores que han traído, y bueno, pues el día de mañana procederá la empresa que se ha adjudicado al colocado de las mismas. Muy contentos, ¿no? Son 67 luminarias que han llegado, de 2.000 voltios, y bueno, pues esperemos llegar al primer partido del independiente. ¿Los tiempos dan? ¿Cómo se ha quedado este detalle con la empresa? Bueno, hay una cosa que podemos un poco frenar con si existe lluvia en el proceso cuando se colocan las luminarias. Esperemos que no haya lluvia, porque en lluvia no pueden trabajar el personal ahí arriba, porque es bastante peligroso. Y bueno, esperemos que no sea así, y bueno, pues ya la empresa se ha comprometido a agilizar todo con diferentes frentes de trabajo aquí en el Estadio Unipatria. Y bueno, esperemos que salga todo bien y lleguemos pues con las luminarias al primer partido. Va a ser exigente, ya ha salido el picture, el sol, el horario, es una hora bastante elevada, 10 de la noche, y se va a exigir al máximo las luminarias. Así es, así es, no, por eso, Dios mediante ya lo tengamos listo. Ahora a la empresa le queda poner varios frentes y trabajar. ¿Por lo demás, los demás trabajos que se están realizando? Bueno, las obras civiles están andando bien y esperemos también pues contar con todo, con todo para el primer partido. Así es, en principio. Ahí la palabra del director del Servicio Departamental de Deportes, el licenciado Freddy Valda. Un detalle que lo vamos a tocar ahora con el tiempo permitido de aquí hasta el día del partido, y lo habíamos mencionado alguna vez, José, hay mucha exigencia en el manual de la Copa Libertadores de América, exigencias que no las han comentado ya la gente de La Paz en los partidos que han disputado Bolívar y The Stronger en las fases previas de Copa Libertadores, y en los cuales hay mucho por hacer. Lo habíamos nosotros señalado en su momento, no es solamente luminarias el problema del Estadio Patria. Es campo de juego, son salas de los árbitros, son camerinos, son butacas, césped. Y cuando hablamos de campo de juego, nos referimos al estado del campo de juego, a la demarcación del campo de juego, al grosor del pintado, a la altura del césped, a la altura del arco, al material de las sedes. Y en el tema de infraestructura, incluso al color de las paredes. El Estadio Patria parece una guía telefónica con tanta publicidad. Ah, sí. Entonces, tiene que hacer volar toda esa publicidad para Copa Libertadores. Ahora, lo que habitualmente hacen, Eddy, es ponerle ahí un papel y taparlo con eso. Claro, la idea es que no se vea nada, pero no es... Y esto al interior y en los puntos de ingreso del estadio. Claro, y además no es, como te digo, no es estético, ¿no? Que vayan y lo tapen con un papel. No, para nada. Y es algo que ya sabía el Estadio Patria, porque en otra hora también sucedió lo mismo, se tapaban todas estas publicidades, porque aquí prácticamente la Copa Libertadores va a terminar siendo, la Comebol, mejor dicho, va a terminar siendo la dueña del espectáculo, y seguramente en estos días van a llegar ya comisarios a ver el estado del campo de juego, a hacer todas estas observaciones y precisamente a desplegar todo su equipo, porque inclusive se les debe otorgar ese espacio para que ellos publiciten, o por lo menos coloquen los banners y todo lo que maneja la Copa Libertadores en cuanto a auspiciadores. Entonces, por ejemplo, tiene que estar todo eso a punto, no tiene que haber nada, no tiene que dejar nada al azar. Entonces va a ser muy difícil que se atiendan todos los requerimientos, lo decíamos ya hace unas semanas atrás. Primero porque el Estadio Patria no ha recibido un torneo internacional hace un buen tiempo, hace cinco años exactamente, y cuando lo hizo en ese entonces creo que solo fue un partido, entonces no hubo tantos requerimientos. Una fase previa de Libertadores. Claro, fase previa además, no es que fue una fase de grupos en la que sí ya se exige, inclusive en ese manual de la Copa Libertadores uno se da cuenta que hay diferenciaciones, en la fase previa te permiten, por ejemplo, un estadio más pequeño, puede ser un estadio hasta de siete mil, diez mil espectadores, para la fase de grupos es un estadio más grande, para los resultados de final más grande, para el semifinal ni qué decir, ya no clasificaría el Estadio Patria porque no abastecería la cantidad de espectadores. Entonces por ahí creo que ha sido un descuido total de las autoridades, pero esto tiene que invitar a pensar a que el próximo año también va a haber Copa, sea como sea, para que esté siempre en condiciones para albergar cualquier tipo de evento. Y esto para la gente que en su momento no se inmiscuyó mucho en la información como tal, ¿cuánto fue el premio para Independiente por el año pasado por salir campeón y clasificar a Copa Libertadores? Tres millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Le dijeron ya seguramente hicieron esto con la plata, el otro. Todavía no hay ese dinero. Después de la fase de grupos y partido a partido de local, cuando vengan los veedores, van a ir anotando, falta esto, no cumplieron con este otro, termina Independiente la fase de grupos, le va a llegar un detalle de todas las infracciones que ha cometido Independiente. Y no tanto Independiente, sino el escenario como tal. No cumplió con esto, no cumplió con este otro y esos tres millones ya no van a ser tres millones, van a ser menos. Y aquí es el llamado que le hacemos a las autoridades porque el INDE, en lo único y en lo que debería enfocarse todo este tiempo es en la parte deportiva. Y son las autoridades las que tenían que poner a punto el estadio. Y ahí en ese tema del dinero no solo se va a contabilizar y esto un poquito yendo más allá para que se entienda, no solo se va a contabilizar las infracciones en cuanto al escenario, sino en el mismo plantel, mismas normas de bioseguridad, la misma hinchada, la misma logística, la seguridad. Entonces aquí los tres millones, claro, le van a favorecer a Independiente sin lugar a dudas, pero también puede terminar siendo un arma de doble filo porque no van a ser tres millones y ahí la gente y esto un poquito ya yendo hacia la gente es para llamar a ese comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en el partido, en el derbi de la capital hubo bengalas en una de las tribunas. Eso, por ejemplo, si sucede en la Copa Libertadores, olvídate, es una multa muy grande. El mismo escenario es multado. El mismo escenario, el club, le pueden reducir, inclusive pueden cerrar el estadio, entonces es muy, muy complicado todo este tema de la Copa Libertadores. Además, como el espectáculo ha ido creciendo, la Copa Libertadores ha crecido en los últimos años, ha generado una mayor atención, por supuesto que las condiciones para participar en la Copa Libertadores también han ido creciendo y esas las tiene que cumplir Independiente. Ahora, hay ítems que al parecer no va a poder cumplir la gobernación del Servicio Departamental de Deportes y de los cuales se va a hacer cargo Independiente. Uno de esos, se lo comentábamos, el pintado, por ejemplo, de las paredes, el de poder cubrir toda esa publicidad que tiene el estadio. Para esto, se ha contratado un equipo que va a colaborar al Club Independiente en el tema logístico, pero mayores detalles nos los da Manuel Gras, presidente de la Comisión Técnica, que nos adelanta que incluso el mismo Adrián Monge, exdirector de competencias, va a estar dentro de este equipo para poner en óptimas condiciones al Patria de cara a la Copa Libertadores. Sí, justamente ha llegado la persona Jesús Rodríguez que ha contratado el tema de todo lo que va a ser la logística del estadio, de todo lo que falta, estamos bien revisando, hemos hablado con el encargado del estadio, hemos hecho que las luminarias están en buen camino, ya con sólo el arreglo que han hecho en las luminarias ha llegado ya a 860 lux, entonces con lo que van a aumentar entonces va a sobrepasar los 200, 1300 que se necesita para evitar las multas de Comebol. Y hay otras cosas que hay que arreglar, el tema de la propaganda que tiene el estadio fuera, tanto dentro y fuera del estadio que están pintadas en las paredes, creo que el Servicio Departamental de Deportes no tiene el presupuesto pero el Club Independiente se va a hacer cargo de eso, ya estamos viendo qué empresa se va a hacer cargo para pintar todo el estadio o qué manera arreglamos para que no tengamos también esas multas correspondientes, el tema del coche camillero también ha dicho que va a llegar, entonces hay tantas cosas que necesitamos el día de mañana está llegando también a colaborarnos el doctor Adrián Monge con una persona de seguridad, entonces vamos a tener mucha gente colaborando acá en el estadio para la organización del partido para evitar todas las multas que Comebol da, entonces queremos que sea un espectáculo de lo mejor, queremos dar la mejor impresión a nivel internacional, entonces en ese sentido vamos a trabajar toda la dirigencia y toda la gente que estamos contratando. ¿Una opinión del grupo que le ha tocado Manuel? Realmente feliz, alegre porque va a llegar el bicampeón Palmeiras conocido a nivel mundial, entonces eso va a hacer que conozcan a todo el mundo al club independiente, conozcan a nuestro estadio, conozcan nuestra ciudad, entonces alegre por eso, MLEG otro gran equipo de Porto Itachi da igual a los buenos equipos pero el independiente tiene lo suyo, tiene una chinchada, tiene ese estadio en hermoso, sabemos que con la ayuda del señor vamos a lograr el objetivo de poder pasar a algunas fases. Estaremos haciendo seguimiento a estos trabajos en las luminarias y a los demás que también son requerimientos por parte de la Comebol para que el estadio Patria albergue un partido de Copa Libertadores de América, recordemos el primero de ellos va a ser el próximo miércoles 6 de abril 10 de la noche independiente MLEG de Ecuador. Y el horario, ¿no? Sí, complicadito, el horario muy controvertido pero al final la Comebol elabora esto, elabora esto y lo publica y son los clubes los que tienen que acatar, no les queda de otro. Podía pasar, o sea, esto ya estaba dentro de lo previsto, lo habíamos advertido, inclusive había la posibilidad y lo decíamos de que Independiente juega todos sus partidos como local a las 6 y cuarto. Hay uno que va a jugar, ¿no? En realidad son los dos, con Deportivo Táchira. 6 y cuarto y el otro es 8 y media. 8 y media contra Palmeiras pero contra Deportivo Táchira 6 y cuarto tanto en Bolivia como en Venezuela. Entonces, estaba dentro de lo previsto, esto es por rating, esto es porque Independiente no tiene tal vez todavía esa amplia participación en la Copa. Todos salieron en contra Independiente por el tema de que ¿por qué a esa hora? Es decisión de la Comebol, aquí ya no hay mucho que hacer y tampoco es que Independiente tiene el peso necesario como agarrar y decir no, yo no quiero ese horario. Ninguno, ni Palmeiras campeón, ni Boca, ni Siver, nada, todos se atienden al horario. Incluso, si te das cuenta, nadie reclamó por el sorteo, nadie dijo hubo fraude, ¿por qué me tocó este equipo? No quería, no, aquí, para que nos vayamos dando cuenta de que hay que tomarle esa seriedad a estos campeonatos. Ahora, por ejemplo, no va a suceder como suceda aquí en Bolivia, se ponen de acuerdo los clubes y no, queremos jugar a las 9, no a las 10 o queremos que sea el viernes y no el jueves, para que nos vayamos dando cuenta de qué es lo que vivir una Copa Libertadores y de aceptar las condiciones que pone en este torneo. Uno dirá, no, pero nos están sometiendo, no señores, aquí, así es, así son los torneos serios. Lamentablemente, nos toca este horario y qué vamos a hacer, tenemos que ir y apoyar y ahí va a ser una linda prueba para ver si están verdaderamente los hinchas apoyando a este independiente en esta nueva etapa que va a vivir en la Copa Libertadores. 18 horas, 6 de la tarde, 12 minutos, permítanos una pausa y al retornar tenemos más información deportiva. ¡Bajamos los precios en esta Navidad! Aprovecha este regalo de fin de año. ¡Apúrate! Después no digas que no te avisamos. ¡Fan César, protagonistas del desarrollo de Bolivia! ¿Te gusta la salteña? En Salteñería Regional te ofrecemos salteñas de pollo, de caldo y Santa Claras. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Estamos en la Avenida de las Américas número 600 y número 72. También nos puedes ubicar en la calle Camargo 462, en la Plaza 25 de Mayo número 59 y en la Avenida Marcelo Giroga Santa Cruz número 1199. Salteñería Regional con la calidad más alta de la capital. ¿Tienes miedo de subir de peso en esta cuarentena? Para ellas les tenemos la solución perfecta con bajas colombianas M.Y. Lecería. Usted lo coloca debajo de la ropa, no le marca la piel y tiene cuatro broches regulables de alta compresión que le ayudarán a moldear su figura y a reducir algunas talitas de más. Tenemos mentoneras, brasiers con manga, chalecos y una gran variedad de pajas que usted podrá observar visitando nuestra página de Facebook o comunicándose al número 76116321, el distribuidor oficial en nuestra ciudad. En esta cuarentena le hacemos llegar sus pedidos hasta la comodidad de su casa con todos los protocolos de bioseguridad. Así que ya lo sabe, no sufra más por subir unos kilos de más y utilice una de nuestras fajas colombianas M.Y. Lecería. ¡Ey! No busques más Autorepuesto Sosan, tiene la experiencia y todo lo que necesitas para la reparación de tu motor, ya sea para vehículos livianos y pesados a gas, gasolina o diésel. Con más de 20 años en la capital te ofrecemos repuestos en las mejores marcas del mercado. Encuéntranos en la calle Mairana número 7, casi avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el ingreso a la cacha de césped sintético de Mesa Verde o en nuestra sucursal en la avenida Circunvalación Zona Villa Armonía. También contamos con el servicio de delivery totalmente gratuito hasta la puerta de tu taller. Contáctanos al 68-66-2141 o al 78-68-1080. Autorepuesto Sosan, toda una experiencia. Si tienes que ir al aeropuerto Alcantarí y buscas un transporte de calidad esmero y puntualidad, no lo dudes y elige Transporte Tu Lobo que te ofrece servicio turístico, transporte interprovincial e interdepartamental. Trasladamos a familias, delegaciones y grupos de amigos desde sus hoteles o alojamientos. Estamos en la avenida Gregorio Donoso entre avenida Jaime Mendoza y Camargo o puedes comunicarte al 68-64-7350. Transporte Tu Lobo SRL. Atención a la Universidad San Francisco Javier al Colegio Militar a la ANAPOL a la FATESISPOL Escuela Normal de Maestros solo ingresan las mejores notas. Por tal motivo YoPro te prepara con cinco meses de preparación. Inicio de clases 21 de marzo. Inscríbete ya en la Galería Guadalupe Ambiente número 26 ubicado en la calle Junín Expeatonal. YoPro Yo Profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!